hola chiquis los bien todos muy bien aquí está mi pupito enfermito mi guagua ya vamos saliendo para irnos a encerrar la playa y que tenga suquine porque ya tenemos la agenda de domicilio que es perfecto y aparte que a tomado de la toque en santiago les diré porque cualquier hora de domicilio santiago nos salen menos 50 lucas y ya por 30 lucas así que nos sale mejor ya mi vida lo tengo sentado acá porque no hemos partido y luego un poquito de papá antes de partir porque está medio mañosito así que eso a la intro llegamos llegamos a la playa con con pero llegamos primero a un acupec porque vamos a desayunar porque salimos tempranito sin desayunar el agustín dormía todo el camino entonces preferí dejarlo dormir no mejor y no parar a tomar desayuno porque si no o si no iba a ser un caos parar y que se despierte y llorar y aprovechando que estuvo durmiendo llegamos aquí estamos en el desayuno y me puse un queque que le compré huevito yo quiero hacer un pan con huevo estamos tomando desayuno ahí y aquí hay una plaza porque se le gusten bien y se puede subir la escalera solo tuve que ni ayudarlo en verdad sale a subir pero me puse acá atrás por si se caía y acá arribita había un autito que te encontraste muéstrame que te encontraste hay un moco mi amor te deja limpiarte buscar servieta llegamos al departamento y estoy contra el tiempo porque son 10 para las 12 y alcanzar a subir a ver la barca ya llegué justito la barca estoy en el número 700 así que hasta aquí no más porque en cualquier momento entro para comprar mi entrada después de alcanzar bueno fue horrible 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 chiquisca tengo que alcancé estoy muy feliz me voy a entrar en mi cara de culo porque más o menos me pasó temprano ya estoy para la cara con la como con el maquillaje bueno la cosa es que conseguí comprar las dos entradas la mía y me diga ay que está contenta el cancha vi vamos a estar adelante adelante vamos a ver mi patrón mi hijito rico vamos a verlo en vivo en directo bien delante yo he ido a los conciertos de Arcángel de hecho mi primer concierto dato random mi primer concierto de la vida fue de Arcángel cuando yo era muy chica como el 2006 o 2008 no me acuerdo y ahí lo vi ahí fui a la cancha general entonces fui a la cancha más atrás entonces fue maravilloso fue maravilloso fue hermoso pero ahora vamos a estar en cancha VIP o sea delante delante el único problema es que estos hueones que la productora que son los estúpidos los perdonan porque trajo a Arcángel pero esa es la productora de San Juan no sé cuánto para que haya en paz y chantaron en la primera fila mesas entonces como si se carrete la buena entonces va a ir gente delante mío pero una pura fila entonces yo voy a estar como en la segunda fila por así decirlo entonces ya no es tan terrible voy a tener Arcángel igual aquí encima chiquitito de medir lo que yo mido un poquito menos 1.59 1.55 de medir Arcángel bueno la cosa es que eso me pasó tantas cosas para comprar la otra vez que ustedes se mueren porque caché que me metí en la página y me metí en el celular de mi mamá en el mío les mandé al Joaquín y a la Vale y yo salí con el número 1.500 por ahí y el Joaquín salí como con el 4.000 la Vale con el no sé cuánto mi mamá como con el 7.000 entonces dije ya fila me quedó mi número compré entré me metí con mi turno compré me pidieron mis datos le pedí los datos a la Vale porque la amiga le dije dame tu nombre de un root completo porque están las entradas nominativas entonces tienen que ir asociado al nombre de la persona y el root de la persona para que no te la arrebente y todo lo que yo cuánto corto le pedí el root y el nombre pero al final puse mis datos y no me pidió el dato de la otra entrada entonces dije ah quizá estaba mis datos nomás entonces ya puse pasé a comprar 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 me metí en la página del banco para comprarla y sale aceptar el monto y veo que para aceptar el monto autorizar el monto de pago era el monto de una entrada y dije bueno porque compré una entrada yo le puse más a otra entrada y parece que hay que actualizar abajo para que se agregara al carro y no lo agregue al carro entonces cuento corto compré una entrada casi me infarté me dije tengo que entrar de nuevo a esta página porque quizá todavía me queda tiempo quizá alcanzo a comprar la entrada ¿Qué pasó mi amor? Fui rápido la página y ya me agotaba el tiempo y me hizo hacer la fila de nuevo que dé el número como 5.000 y dije cagué y dije vale vale ¿qué hago? porque igual al caer que como les digo no está de monto entonces no iba a ser un caos tan terrible como si fuera Bad Bunny pero me daba miedo que se agotara la entrada que yo quería que la cancha vipo y terminara sola ¿qué pasa en mi villa? entonces le metí de nuevo a la fila bla 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 me tocó mi turno de nuevo entré y sí quedaba todavía entrada en la cancha vipo entonces ya entré al carrito me puse a comprarla me peguían los datos de la persona dueña de esa entrada entonces ahí puse nombre completo de mi amiga Ruth de mi amiga que me había mandado y a lo de atrás fecha de nacimiento y yo conchero no me sé su fecha de nacimiento me decía le invento ¿qué tanto? se me cortó porque me sonó de larga bueno entonces yo invento la fecha de nacimiento ¿cómo la voy a inventar? quizá después me cague ese invento mis buquitos entonces me metí a Facebook porque Facebook es salvador de la fecha de nacimiento y como todo el mundo tiene la fecha de nacimiento en Facebook estaba su fecha de nacimiento me metí la saqué la logré la puse y puse a ir a comprar la entrada y me aparece un mensaje en rojo no tenemos registrado su paso de movilidad súbalo aquí por favor porque mi paso de movilidad está arriba en mi página de punto de ticket pero claro el de la vale no pues entonces yo le dije por whatsapp vale 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 tu paso de movilidad tu paso de movilidad tu paso de movilidad y luego no me contestaba le llamaba por teléfono le llamaba por teléfono le mandaba le mandaba le mandaba haciendo una exclamación y no me contestaba yo dije cagué porque la página te dan como 15 minutos para hacer tu compra si no te tiras para afuera entonces yo estaba desesperada en el último paso y de repente la vale aparece ay perdón me estaba bañando y me manda su paso de movilidad y yo lo adjunto lo subo listo pagar pagar pagado ok fue un alivio lo que sí el banco me hizo autorizar la transacción dos veces y una como que no pasó nada como que yo pensando 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 y no pasó nada y después la autorice de nuevo y la compré entonces pero ahora me voy a meter al banco a veces que me duplicaron el monto a veces que me me cobraron dos veces porque si no voy a tener que reclamar para recuperar la plata que hola tenemos el supermercado rapidito para comprar las tiendas porque no hay nada aquí por hacer que vamos a comprar champiñoncitos que es uva tienes que te compre uva le voy a comprar uva de Agustín que le gusta mucho la uva voy a ir viendo el complejo aquí está que sí, está la uva en la uva y al frente en Patricio ay mamá espérate un pimentón vale mi pupito ya compramos bien rapidito porque porque mis porciones son chicas mamá me alcanzo una semana entera tenemos eso comprando verdorita bla 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 pancito yogurcito tanto yogur mamá cuánto yogur comí todo el día frutita bueno hay cosas así que faltaban en la casa ya compra exprés y vamos para la casa vamos a buscar el auto para irnos a la casa porque al pupito le toca kinesiología respiratoria kinesioterapia ya ordené las cosas del supermercado en la cocina ordené la maleta del pupu aquí está el pupu y aquí está mi maleta esto también del pupu que tengo que ordenar pero esto lo voy a colgar me falta mi pura maleta no más aquí en el closet ahí guardé las cosas del pupu y esta vez ya aprendí del sur así que traje poquitas cosas traje tres pantalones unas cuantas poleritas una jardinera y unos puertos chalecos distintos y zapatitos y aquí están sus gorritos, sus calzoncillos, sus calcetines unas bandanas que le traje que están bonitas y ahí atrás acá están sus pijamas así que no hay nada y quiero esta guardarla en alguna parte de hoy que la voy a colgar quizás aquí la voy a colgar y ahí son las 2 de la tarde en punto o sea en verdad no son las 1.55 y el pupu y hasta ahí ahora lo quiero hacer le quiero dar leche un poquito para que se vaya relajando porque a las 3 sus botas las voy a guardar en el closet a las 3 vienen a hacerle su 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 kinoterapia kineterapia respiratoria y mi pobrecita así que voy a dejar estas botas por ahí por mientras saben porque igual que los zapatos porque no no sé si yo quizás con mi ropa alcance a usar solamente no estaba chuntando nada yo creo que con eso alcance para mi ropa yo creo porque el resto lo cuelgo aquí estamos viendo Blippi le dije a las 3 de la tarde venía el tinecólogo del Agustín y estoy de fondo estoy emocionado cuando le estoy de fondo ay Agustín me dijo que me mordió había tenido un percance entonces ya no podía venir a las 3 me dijo que le cambiaba a las 5 y me dijo que no como se llama esto no no le diera comida ni leche ni nada como en el espejo vengo a descubrir para él no sé después voy a mirar la gracia ahhh bueno whatever el filo la cosa es que no podía venir me dijo que no le de leche ni comida al menos una hora antes para que no vomite que no pasa nada la idea de que se vomitaba pero que así era menos molesto para él y bueno aquí está me chufa la vez que me llamó recién el tinecólogo me dijo que al final va a poder venir a las 3 y media a 4 entonces y con las 3 entonces ahora mismo no voy a dejar que tome más leche para que no vomite ya me está reclamando me está reclamando ¿estás mirando los pajaritos pupi? sí ¿o estás mirando el mar? el agua? me veo que tenía la roja y la la roja son chalas no son pantuflas pero la chalas no son pantuflas llegó el tineciólogo qué pena Una hora tres y media en punto, así que llegó porque lo acabo de ver estacionarse abajo Y lo identifiqué porque viene con su vestido de doctor Con una mochilita, una mascarillita Así que nada, por Qué nervios, mi bupito, me da tanta pena Ahí van a ver cómo funciona la cosa Oye, ¿vienen a verte a ti? ¿Vienen a verte, mi amor? ¿No tenés fatiga? Ay, cómo va a llorar ¿Ven que tienen que sacar todo? Mi chequete Llegó el loco Ahora sí, ya tocaron el timbro, así que Nada, vamos a ir a A esperar a que toque aquí Para abrirle y ver qué tal Qué hace mi bupito Qué llamo, mi bupito Mamá ¿Viste? ¿No pasó algo? Qué le hicieron Qué le hicieron Mamá ¿Qué le hicieron? ¿También no? ¿Qué? ¿Qué le haces, mamá? Sí, quiero tomar un brazo ¿No ponen esto? Perdón, si es usted o no, no lo voy a escuchar No voy a hacer tan gracia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Que significa un pequeño movimiento? nada grave así como... y obviamente porque esta un poco obstruido pero da la impresión de ser mucho mas alto porque obviamente cuando esta lleno de mochitos, esto le impide como que hace el esfuerzo adicional para poder respirar porque el ruido pulmonar así no se escuchan tanto, son muy poquititos y generalmente son repercutidos desde mas arriba ya? asi igual vamos a hacer que para ir despejando las partes del pulmoncito y es importante si la hacen la sal, ¿cuánto se lo hacen? me lo dejaron ahora, es que se lo hacía, yo estaba haciendo cada 100 horas pero con este animal y ahora me lo dejaron cada 3 horas con suero mira, es que en realidad lo que le aplique es indiferente, lo importante es que eso lo que hace con la gerinol es arrastrar la cantidad de mochitos, lo mismo si es con agüita posible, si es con suero lo que sea, pero lo que hace es arrastrar el mochito para permitirle respirar mejor porque de tanto riesgo con la vuelta de acá abajo no se escucha, si se escucha cada vez que esta tapada y por lo tanto por eso hace mayor esfuerzo para respirar como anda para alimentación? está mal para comer obviamente porque al estar tragando y como no puede respirar bien, se va ahogando y no quiere pero no se le... ¿cuáles son los signos como de alerta? si de hecho incluso fuese ejercicial o no que se ponga morada la uña debajo de los ojos o los pies y de hecho se le nota mucho el morado o los labios también porque le cuesta respirar y la cantidad de oxígeno es bajita no se aprecia, que se le hundan las costillas como de manera importante a respirar no se si se lo ha notado al respirar en la noche porque no se ve el atoneo pulmonar y que haga mucho, como que esta respirando con estos musculos porque ya no le da para los otros y no se aprecia ninguna de esas características por lo tanto no es algo complejo obviamente como le comentas, si fuese, llegase a ser sincercial generalmente debe ser entre la cuarta y la quinta noche que es como lo complicado entonces ahora ya esta como ahí en el... donde probablemente es como una especie de bronquite que se ha ido como sobre infectando con el paso de los viejos porque no ha alcanzado a salir y se le vuelve a pescar si lo vamos a hacer un poquito de quina pero no se aprecia mayores complicaciones cabecita para acá, los clientes para ¿la compasa se siente? ¿se siente bien? yo creo que todos los 3 podrían andar viendo, pero no se siente más ahora ya vamos a volver a guardar obviamente al pasar los días y la compasa se siente más de 1 sería como el de 4 más, pero si no debiese andar como más de 3 acá no está bien acá, ¿cuándo está? 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 2, 3 2, 3 2, 1, 2 2, 3 2 2 4 2 sí no 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 ah 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 A ver, ya se acaba de ir la esquina, lo bueno es que me dijo que el ruido que tenía en el pulmón, o sea como los mocos, las flemas, lo que sea, que tenía en el pulmón es súper poquita, súper súper poquita, que el ruido más que nada tenía arriba, con la inflamación, porque está lleno de mocos y todo eso, con los remedios tiene que ir bien, tiene que hacerle mucha limpieza facial, facial, limpieza nasal, y bueno, como les digo, como tenía poquito ruido en el pulmón, es poquito el moco que tiene en el pulmón, entonces las sesiones son más, como se pueden llamar, así como más suaves, por así decirlo, no tan bruscas, no tan fuertes, como cuando los niños están mucho más obstruidos, que de repente me dijo que hasta le metían sondas para como aspirarles el moco del pulmón, y gracias a Dios, porque tenía ahora un poquito que no necesita eso, pero me dijo que estaba entre dos a tres sesiones, por lo que él veía, para sacarle todo lo que tenía en el pulmón, ahora quedó bien y... mi mamá, me enteró, pero bueno, eso básicamente, entonces como era poquito que tenía, las sesiones son suavecitas, no son tan bruscas, tan invasivas, y me dijo que entre dos y tres, mañana va a venir de nuevo, iba a ver si queda en la tercera o va a quedar listo con la segunda, la verdad es que yo, ahí sí que ya no sé, porque no, a mí la pediatra no me dejó el número de sesiones que necesitaba, me dijo que vaya al que, entonces como estaba abierto, los quienes tenían que evaluar cuántas sesiones necesitaba, si es que necesitaba una, dos, tres, o ocho mil, qué sé yo, entonces la verdad es que yo no sé si es verdad que necesitaba dos o tres, o solamente quieren cobrar más, pero, no sé, pues yo prefiero decir que sí nomás para, por el Agustín, y, y eso, no creo que en verdad sea, porque igual es tan invasivo para ello y lo hace sufrir, que no creo que sean en verdad tan poco profesionales, yo creo que, me lo ha ido cachando, sí, igual creo que está harto, y al tiro él dijo que él tenía poquitos pocos, sí, lo vi súper preparado y tuve desencrupido, pero de hecho, no, hasta tal, en los cinco, y incluso dijo una vez al día, el tres, yo creo que sí, y me dijo que quizás puede estar dos, que mañana iba a ver si estaba listo, porque usted, me acuerdo que más de tres no le hacía, porque tenía que ir yo hasta la clínica de Santa María, ay, porque me asopí que iba más encima, por eso, entonces me acordaría si fueran muchas sesiones, y usted estaba en obstruidas totalmente, incluso lo que le apretó fue poco, usted le apretaba mucho más. Sí, pues le apretó poco porque tenía poco pollito, por eso dijo que era más suave, porque dijo que hasta en el auto tenía una máquina de como aspirar, que cuando eran muchos le metían sondas como aspirarlos por dentro. Sí, no, y a usted, me sentía hasta una guaya, dos. Al final, yo pensaba que siempre vomitaban apretándolo, y claro, me explicó que no, que cuando estaban recién comidos, comieron dentro de la hora antes de la quine, vomitaban, pero si no, no, no vomitaban, sino que sacaban los pollos, y claro, pueden vomitar los pollos, o los flemos, lo que sea, o las pueden tragar, y la gustita se hacía como que la arcada, y se las tragaba, así que se tragó todo. Así que ahí le va a salir por el poto, por el poto te va a salir todo pupo, quedó tan agotado, que al estilo se vino a tomar papa, le puse pijamita calentito, y ya se durmió. De hecho, es mucho mejor. Ahí está la puesta de sol, mi mamá reclamando. Sí, lo vieja... Mamá, tenés que sumir su edad y su etapa de la vida. No me grabé esa cuestión, porque a veces está vieja, por eso no se puede hacer la Jocelyn, no me grabé. Por eso es la Jocelyn, ya estoy grabando. Ni siquiera sabéis quién es la Jocelyn. No sé. Mirad los pájaros. Me dejaron traumar con esta puesta. Por una hater que hay tenido en tuya. Imagínate que yo tengo como 10. Oye, esa que dijo que se muera, que se muera, que de... Es que es una estupia, hay una estupia. ¿Sabes qué, Oleto? Oleto, a la noche. ¡Mi popito! Oleto, a la noche que... Mi mamá se ha dueñado de mi cango también, que justo por la casualidad traje los dos. Se me... No sé por qué traje los dos. Entonces, justo que me quedaba frío. Hola, chiqui. Sí, las amo, las amo. ¡Qué te chino, mi niño! Se siente al tiro, se sentió al tiro. Se nota el cambio. Que se sintió súper bien al tiro después de la primera quina. De verdad, todos nos están con tantas flores. Sí, está distinto ahora. Ay, como que se me puso borroso. No sé en qué parte quedé del día, pero estamos listas para acostarnos. Mi mamá se va a costar de eso. Y yo ahora me amarré el pelo para hacerme un... La limpieza facial. Las cositas que traje. Hoy toca máscara de carbón. O sea, no sé si de carbón. Creo que sí. A ver. Charno Cal Facial Clarence. Guau, guau, guau. ¿Es de carbón esto o no? Nombre de producto, limpiador facial. Aplicar que te da apropiada la piel húmeda. Masajear. Ay, parece que... ¿Y por qué le juraba que era como de carbón? Por el color, quizás. Sí. Guau, y bien. Pero no hay que masajear ahora. Así que... Ha llegado tu... Tu momento. Oigan, eh... No he hecho mucho más. Estamos con el puro por aquí. De ahí sus remedios. Se lo mudé, bla, bla, bla. Intenté hacerlo dormir. No hubo caso. Son las nueve. Casi veinte. Nueve deinte. Y Agustín está súper prendido. Así que ahora estoy con mi mamá en el living. Con el Agustín. Dibujando y cosas así para que se canse. Y eso. A ver, a que se canse lo voy a hacer dormir. Porque yo tengo un sueño. Y ya no lo acabo temprano. Entonces me quedo a dormir. Y cachis que... Rato random que no les conté. Me gané en un raspe. Cuando fui a comprar a Pichara. El shampoo para el pelo. Para el malestizador. Me pasaron este... Esto me dijeron que es un raspe y gana. Raspa y gana. Y es de Fotolive. Si no me equivoco, Fotolive es de las fotos de... Que estaban ahí en la expo de bebé, creo. No estoy segura. Bueno. La cosa es que... Gané. Gané. Raspe y gané. Una sesión de fotos valorizada en cincuenta lucas. Y había tres tipos de premios. Una sesión valorizada en sesenta lucas. Una en cincuenta lucas. Y otra en cuarenta lucas. Y yo gané la de cincuenta. Entonces... ¿Cómo? ¿Vale? De hecho yo raspe así como... No, seguro voy a ganar. Cuando me vi, dije en depósito. Así que voy a canjearla, pues. Tengo que canjearla. No hay que hablar por WhatsApp. Gané. Quiero cobrar mi premio. Así que voy a tener una sesión de fotos profesional. Bueno. Nunca en mi vida me haya pasado que ganar algo. Y nunca tendré una sesión de fotos profesional. Así que... Me encantaba. Voy a ver si yo sola o con el pupo. Ustedes que se puede. Voy a ver si puedo hacer. Porque no les había contado. Entonces ahora les quiero contarles eso. Y eso. Se acabó el día de hoy. Como les digo. Voy a aprovechar de cansar el pupi. Para que se duerma. Y poder dormirme también. Y eso. Mañana será un nuevo día. Es impresionante como el Agustín ha cambiado su genio, su ánimo. Todo. Después de la Quine. Estábamos súper bien. Así que... A seguir haciendo más. Mañana se ve un poquito solcito. Vamos a ir a caminar. A la libre. No porque no sé. No. 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 Cerrado. Ni donde se puede encontrar con niños. Y eso. Para que... Respiran bien de aire. Porque en Santiago. Y la última contaminación. Peor. Nunca se va a mejorar. Y con la gente. Todo el rato. Entrando y saliendo de la casa. Menos. Así que bueno. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está la cosa. Vamos a ver cómo amanece. Vamos a ver cómo pasa la noche. Y vamos a ver qué decisiones tomamos. Así que eso. Que estén bien. Nos vemos. Y nos vemos en un próximo video. Las amo. Adiós. Cheito. ¡Gracias!